Skull, mis fieles sub, bienvenidos a un nuevo vídeo de Creative Destruction y estoy aquí con el señor Isco Buena Isco Y estamos en un pequeño reto, no podemos Mejorar la construcción de nivel 1, solo podemos ir Con construcción a nivel 1, vale Eso al principio, pues bueno, igual no se nota mucho Pero luego, en late Al final de la partida si que se va a notar Porque, claro, cuando vaya la gente con Construcción a nivel 4 o 5 y nosotros uno Que de un tiro la rompan De un RPG no rompan toda la construcción y todo eso Pues Lo notaremos, obviamente Pero vamos a ver, vamos a ver Que tal sale, vale Acuérdate de quitarte la auto mejora si la llevas Isco Vamos para allá Debería venir gente aquí en principio Y en final también Vale Voy por la fuente, creo que está allí el cofre Si voy para allí Ah, vale, vale, se puede La del medio, ¿no? Yo voy a la casa esta Hay cofre, perfecto Ha caído gente ahí, ha caído gente en el drop Me la estoy jugando mucho, pero Si, claro, está jugando bastante la verdad ¿Tener el drop hoy a gente? Ya te voy a quitarme los de La mejora Tirado a uno Y están pegando en mis pasos por detrás Lleva cuidado Hay bastante gente aquí, eh Eh, tengo pasos por aquí Eh, 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 cuidado, cuidado No, los pasos son... Tirado aquí Dios, qué he hecho le he pegado a este Eh, otro ¿Dónde? Atrás, atrás, aquí arriba, arriba ¿Puedes? ¿Puedes con él? No tengo pa' subir, tío No tengo pa' subir, Isco Voy a abrir el drop Hay gente, hay gente allí no bot, eh Es un bot, es un bot Hay gente allí no bot Pero es un bot que esquiva todas mis balas Sí, suele pasar Que no me vea kill Tío, pero... Que no me vea kill Me vienen dos tíos, Isco No tengo balas Pa' matar al bot Vale, uno tumbado No tengo balas pa' matar al bot, eh Voy, 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 voy Me está reventando el bot ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, arriba, arriba Detrás de la casa Detrás de la casa Es la construcción que hay Me revisco peleándose con un bot Pero es que sí que la... La mierda esta de armas La de ráfaga es una mierda, tío Vale, quieren revivir a este Que he tumbado aquí, eh Cuidado Sí, pues voy a escopeta ahora mismo ¿Le he dado? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¿Uno fuera? Vale, bueno ¿Un petazo? Los dos fuera Vale, buenísimo Perfecto, hemos limpiado aquí bastante bien Píllale, píllale tú Me pillo la AK No van a tener nada, absolutamente La de ráfaga es una mierda, eh Sí, lo sé No, el bug este de que se te mueve toda la cámara No, por favor Vale Vale, no mejores materiales, eh No, no, me quitas los de la mejora automática Vale, vale Yo es que iba a mejorarlo ya, tío Voy a soltar una AK aquí No, este lleva una skin roza, tío A ver Eh, disparo Pero no son a nosotros, me creo Se están peleando por allí detrás Voy a ver si le pega Construcción nivel 1 Que no se me olvide Construcción nivel 1 Construcción nivel 1 Construcción nivel 1 Que luego al final la lío Se me olvida O sea, están pegando tiros por aquí Pero no le pego, tú Espérate que no estoy, eh Ah, pues yo me he venido para pegar, tú ¡Ay, sniper! Tronco Estoy viendo ya, eh Y pam No sé No lo veo No sé dónde están Me duele el ojo izquierdo Que te cagas, tú No sé por qué Ah Eh, ataque aéreo, eh ¿Has sido tú? No, yo tiré uno Pero ese que lo han tirado Lo han tirado Que es la hitomía Al lado de Viñedo Lo han tirado donde lo he tirado Vale, los veo Los veo encima de la montaña Vale, pues lleva cuidado Que yo no tengo para dispararles nada Voy con AK Te iba a decir ¿Tienes para hacer lanzadera o algo por el estilo? Oh, vale Esto tiene nipes Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces, chaval? Son dos, eh ¿Encima de la montaña? Sí Eh, 15 Lo estoy viendo yo Ah, no, se han tirado para abajo Se han tirado para abajo Espérate, están lejos de mí No les pelees Tiro Muerto El otro está por abajo, eh Hay tres personas ahí, eh Todos los saltos esquivados, tío Va a revivirlo ¡Oh! Qué buena, tú Menudo geso, chaval Qué buena Y me da detrás de la piedra, ¿sabes? Vale, vamos para allá Qué buena, tú Vale, me gustaría un subfusil o munición de subfusil, aunque sea, tío Subfusil o munición de subfusil, aunque sea Construcción nivel 1 La sigue llevando nivel 1, ¿no? Sí, además Eh, disparo Desde atrás No veo movimiento ni nada Este llevaba para... Vale, perfecto Voy a luchar aquí al otro de aquí atrás Qué de cosas llevaba Qué de cosas llevaba Madre mía Hombre, pues si han caído ahí arriba tampoco tendrían mucho No, no Unos tiesillos A ver esto que me dice 300 unidades Con granadas, sí, claro Toma Tico Hay un escudo ahí Vale ¿Vas querer la caja? Eh, sí Porque tengo una misión de ir llenándola ¿Tenían esto para hacer lanzaderas? Eh, aquí tiene UCI, eh Pero en gris No, llevo, llevo verde Llevo verde Si llevas misiles Llevo lanzagranadas, ¿eh? Eh, sí Llevo cinco Toma Vale, pues llevo lanzagranadas Te lo dejo aquí arriba, ¿vale? Nice No, ¿ves? Estos han caído aquí Pues a ver el área No sé Va a cerrar para el otro lado Pero claro Por allí habrá bastante gente Entonces yo te diría De ir primero Eh, aquí, aquí En el polecito De aquí arriba De aquí arriba Tocadísimo No tiene escudo ya Tío Hay mierda las escopetas Tío ¿Se me han cambiado los DPI o algo? ¿O qué pasa? ¿O es la acá, tío? No entiendo Madre mía, chaval Lo que tarda es Las escopetas Aquí se fuman las balas, eh Que no sabe hacer la doble pan Que está haciendo todo el mundo Vale, veo uno Uno en 105 ¿Por abajo? Sí He visto uno Ya se ha perdido Porque está demasiado lejos Vale, lo veo ¿Dónde? Ahora veo aquí En 105 Vale, son dos Veo dos ahora por la derecha, eh El de atrás No sé si es bot o lo ha quedado Creo que es bot Me disparo por detrás Me disparo por aquí al lado ¿Dónde me disparas, tío? Vale, lo veo hasta aquí abajo Pero, ¿qué tiros es ese, hermano? Pero, ¿no se muere? No Y me paro las piernas Para caerme Tienen para curarte, ¿no? Sí, sí Uy, este me traía escudito ¿Eh? ¿Dónde está eso? Tiene que venir gente de por ahí De viñedo y todo eso Tío, ¿en serio? Tío, te hace daño con eso, macho Me duele el ojo, tío Tiene que venir gente de viñedo Y todo eso, tío Solo llevo una lanzadera Y un propulsor ¡Eh! ¡Ahí, tío! ¡Eh! Dispara Sí, me dispara ¿Puedes? ¿De dónde te dispara, Nico? No tengo visión de él No tengo visión del tío Por 165 Bueno, 295 ahora Cuidado, te va otro con granada Cuidado, te va otro con granada ¿Uno tirado? Buenísima Toma bien todos los dos ¡Eh! ¡Fa! ¿De dónde? Vale, lo veo Tiro 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 Sí, ahora vete para atrás, chaval Vale, disparo por detrás también Eh, por la derecha Por la derecha también me disparan ¿Este de aquí fuera? ¡Oh! Disparan también por la derecha, ¿no? Lo veo, ¿eh? No, es que lo veo Vale, lo veo A mí me están disparando aquí de todos lados, Nico ¡Hostia! ¡Níper! Cuidado, cuidado, cuidado Que tiene dos tíos ahí al lado El de la minigun no eres tú, ¿verdad? No Eh Hay mucha gente ahí, hay mucha gente ahí Hay mucha gente ahí, Nico Ven, ven, retrocede, ven Retrocede, retrocede Salte de ahí, salte de ahí Lo intento Tenemos que irnos de ahí Salte, salte En serio, eso no le da, tío Disco, ve tirando para atrás Que sí, que sí Pero es que ahora mismo Estoy intentando Nada, tiro al de la derecha Pero que no le da, tío Escucha, vete para atrás Porque no tengo munición de sniper Ni de AK Y ahí no puedo pelearle Que le atén por culo un mes, tío Tumbal de arriba Tío, pero madre mía Vamos con lanzadera Vente, vente conmigo Me tengo que curar, eh Ahora mismo, espérate Estoy a dos hostias Desde atrás, tío Desde el aire, mantén el aire Yo estoy donde esto Tío, pero cuántas peñas, chaval Un segundo, tío Pero esto qué es Cuidado que te disparan por detrás Son los que me han matado a mí Me disparan por todo Sí, hombre Me va a dar eso ¿Y qué más? ¿Qué más quieres que me dé? Pero qué coño No, no, que sí Que flipante Están allí Onde estaba yo curándome Allí están Pero esos son otros Ahora, eh ¿Os ven donde están disparando? Sí, pero de no haber nadie De pronto todo lo que se ha juntado aquí Me estaban disparando por todos lados, tío Ya, ya, ya Si por eso te he dicho Vámonos de ahí Porque estábamos En la posición más baja De donde estaba viniendo Todo el mundo Yo he disparado Yo no sé cuántas veces Con la Franco, tío Donde están notas Ni se ha movido Ni no le he dado A ver A ver si los consigo pillarte De arriba Parte mala No tengo escudo Tengo pasado aquí Están ahí De la construcción esa ¿Aquí? No, están aquí Sí, sí ¿Ahí? Sí Dentro de la casa ¿No? Yo creo que no Sí, sí Sí, sí, sí Sí Míralo Yo creo que esto es un bot ¿Eh? Pues es posible Sí Sí Es posible Eh, cuidado Ahí encima ¿En serio? ¿Saqueado Donde? ¿Saqueado? Fueísimo Y cuidado con los dos de abajo Que esos son No, coge todo esto Coge todo esto Quédate esto Algo de escudo Creo que lo he visto Voy a echarme una cura La construcción de nivel 1 Me están jodiendo bastante Sí A mí me lo tiraban de una hostia Es que no aguantan nada ¿Y los otros dices que están por aquí abajo? Sí, estaban por ahí abajo Donde estaba curándome yodo Cuando tiraste la lanzadera No sé si la habrán cogido Bueno, no pueden, ¿no? No, la mía no Por eso Estaban por abajo A la derecha Derecha, derecha Ya, ya, ya Voy a pillar aquí No tienen escudo No sé dónde estarán ahora A no sé que haya muerto No estaban allí Yo creo que han muerto, eh ¿Han muerto, tú crees? Yo creo que sí Porque hay demasiada luz allí Lo voy al lado mía ¿Aquello es tuyo? Aquello no Esos son de esos dos Lo otro sí Lo que está en la rampa azul, sí Lo tuyo es ese de ahí, creo Sí Cuidado Yo creo que han muerto, eh Porque haya ido un luz Que no había antes Ya, ya Pero han pegado un tiro por aquí, ¿no? Jajaja Puede ser que vaya para el elbro Voy a cerrar un poco Aunque no quiero perder la altura Qué calor Tengo toda la altura aquí, tío No, no, quedan cuatro Un par de dúo Para que vayan solos Como tú, algunos Con suerte Con suerte van solos Solo me quedan un poquiquín, eh Yo tenía, eh Unos cuantos Ya, pero no me veáis para abajo Pierdo muchísima altura Tienes que ir para allá, pues, creo Ya, ya Tengo que ir para allá No, 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 no Para allá donde estaban nosotros No Qué coño, tío Qué susto me he dado What the fuck ¿Qué cojones? Ah, mírala allí Le he dado Oye 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 ¿Qué pasa? Están disparando así de lobos, tío Es un bot, creo No, no Una mierda un bot Acaba de poner un señalo, tío Eso son dos, eh Buena Qué buena ¿Qué? Hola ¿Cómo es? ¿No ha muerto de esa granada? No, lo queda azul Y los otros Siguen disparando detalle Mira, pues, ahí tiene Adiós Opa, la esquina esa, ¿no? Es uno por arriba Uno por arriba Uno está arriba ¿Arriba de qué? De la montañita Bueno, estos dos bajados Están disparando ¿De ahí arriba? Sí, 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 sí Están disparando Uno de arriba Y otro para abajo, creo No, no Son los dos pesados de abajo, tío Que son muy pesados ¿Son dos? ¿Seguro? Sí, sí, sí Son los dos que quedan Están allí Mira, mira, mira ¿Y ese lagazo que me ha pegado? Uno con 106 ¿Qué? ¿Qué? What? What the fuck Peleales de cerca Que tú tienes el arma esa, chetaba Ya, pero no puedo peleales de cerca Dos tíos Mira, mira, mira Te sube, te sube Si son tontos Sí Y creo que es tonto 61 61 Tú sigues parando Detalle pesado Solo tengo que conseguir Tumbar a aquel Tío En serio ¿Cómo me dan esas balas? ¿Qué dices, tío? Por detrás Ha subido por el otro lado ¿Cómo le ha dado tiempo A dar la vuelta tan rápido? No sé Ah Mierda de construcción Nivel 1, tío A ver La repetición ¿Cómo ha subido? Ha costado, la verdad A ver, a ver ¿Pone que tiene cero materiales? Espero que eso sea un bug Lul Ay, encima me ha pillado curándome, tío Ah, qué cabrón Vale, pues bien A ver, no ha estado mal la partida Hay que volver a intentarlo, tío Hay que volver a intentarlo Sí Hay que volver a intentarlo Pues lo hemos hecho muy bien El problema sí aquí al final Que claro Ellos Han estado espabilados Han visto que las construcciones Eran nivel 1 Y han ido disparando, disparando, disparando Acosando Porque me la rompen enseguida No, y al principio Cuando yo muerto Estábamos rodeados Estábamos en el centro de todo Ya, tío Pero lo volveremos a intentar, gente Y lo conseguiremos En fin, espero que os haya molado Si es así, dejad un pedazo de like Suscribiros Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en el próximo Un saludo y adiós Adiós